Oh no Tengo en esta historia algo que confesar Y entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Blame me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna take it no more Blame me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna take it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa